¿Qué? ¿En dónde transmitiste? Por mi canal de YouTube de Paulita Suárez ¿Qué dijeron? Gracias, Javier Curi No me tienes tan contenta, Javier Curi, por favor, no me mandes No me mandes nada, Curi, por favor No, si me mandas un león, te lo acepto Pero no me mandes mandando lentes ni nada de eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Con el Curi No, no te puedo contar, te cuento por privado Ok Te cuento por privado, dice Mayito Bueno, ¿y qué te dijeron en la transmisión? Ah, me dijeron en la transmisión Gracias, bebé, por tus rosas, qué lindo, Mayito, ya te sigo Me dijeron que, que si me gustaba, que si me gustaba el papá de Elmo Yo les dije que no, les dije, ay no, él no es mi tipo Por si llegas a ver el video Hablaste pestes de mi papá Por eso te digo, si llegas a ver el video, le dices a tu papá Le dices que yo dije que no era mi tipo Pero que no lo tome a mal, o sea, no es Yo creo que sea su tipo Le dije, él no me gusta ni nada, no es mi A ver, ¿en qué minuto? ¿En qué minuto? Dije que me daba asco ¿Cómo te atreves? A ver ¿En qué parte? Ay, pues no me acuerdo Míralo todo Ay, dura mucho Ay, míralo, míralo Si me quieres, míralo Me voy a agarrar el pelo, comadre, porque luego me lo voy a maquinar Ya me mandaron la maqueta Ay, qué aburrimiento Acuérdense que la canción de dos Ando a las carreras, comadre, porque quiero un rato ¿Qué? Como a la mitad, dice que como a la mitad A ver Te van a dar una buena chinga Es lo que te estás buscando Así que atenten las consecuencias ¿Qué le dijiste a eso? Porque si no soy yo, va a ser otra La otra vez la vi parada, mi comadre, ahí trabajando Oye, ¿se oye un grillo en la transmisión? No La fiesta de la Candelaria es Mira, pues algo que yo sé Más adelante Ay, pues no me acuerdo Yo te dije Ah, mira, 35, 24 Ay, cómo se supieron Aquí me está diciendo la gente 35, 24 segundos Que piensen así A ver Ya vamos a llegar a los mil Porfa, porfa, porfa Patita, yo soy de esas mujeres que no salen de casa Y que pone Comadre, está apoyando con un like Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar a los mil Porfa, porfa, porfa Dice por acá Patita, yo soy de esas mujeres que no salen de casa Ay, no es cierto, nomás lo dije Ya digas en qué minuto A ver si saben A ver si saben en qué minuto Es que no me acuerdo en qué minuto fue Disculpa Soy Diana Testigo en YouTube Soy Diana Testigo en Que de lo que le dijo a Yerima De lo que habló de Yerima Miren, comadre Yo les voy a decir algo Y etiquétela Dice acá ¿Qué? 45, 21 No llega el 45 Llega el 37 Ah, 17, 13 Entonces dice por acá 17, 13 segundos ¿En qué momento sale Donde digo que el mono es mi tipo? Entonces me voy a arreglar un Un poquís Ay, miren, se ve poquí padre El delineado así Ahora dale a sus comentarios Déjenme pongo nada más el delineado Gracias, Bri, Bri Estaremos esperando con ansias Tu nueva canción Esperar Era mentira también Comadre también me dan ganas ¿Qué? Ya después lo ves mejor Bueno Yo mejor Mejor diles que recorten el pedacito Y que te etiqueten en TikTok Bueno, ojalá no hayas hablado Pestas de mi papá Dice que estaba muy feo Que no era mi tipo Dice batallas ¿Qué opinas de eso, dime? Batallas con Mayito ¿Quién es Mayito? ¿Mayito? No sé Batallas con Mayito No sé quién sea Mayito Batallas con Mayito Dice Samos Somos Dice Patitas Dice Curi Es hermano de Marianita Minuto 23 Es Menso Ya es la última Ya no voy a caer otra vez Tengo mucho miedo del calor Comer Tacos Que te pueda y que te mantenga Alguien a tu Medida Ay, qué hora que decretas Las mentiras Era mucho ¿Cómo no te vas a acordar? Ay, pues no me acuerdo Pues yo nunca veo En qué momento Digo las cosas En qué minutos Yo nada más me agarro hablando Gracias Mayito Ay, este es Mayito Mayito Navarro ¿Quién es Mayito Navarro? Dicen que hagamos transmisión con él ¿Quién es? Mayito me envió No sé Lo tengo aquí en el top Mira Aquí, bueno En la clasificación de contribuyentes En el 2 Empieza Empiézalo a seguir entonces Para que lo invites Ya lo empecé a seguir Pero dicen que haga batallas con él No sé quién sea Y me manda rositas En el minuto 23 Ay, no Ya no les va a hacer caso Elmo A ver 25.57 Ya es la última 25.57 25.57 También me pusieron a mí El padre de Elmo Para hacer Su madrastra No, comadre Ya les había dicho Mire, les digo algo Comadres Yo me llevo muy bien Con el papá de Elmo Y Elmo no es mi pipo Ya se los había dicho Pero a huevo Quieren que diga algo Pero no Elmo me cae muy El papá de Elmo Me cae muy bien Y no es mi pipo Ya se los había dicho Me das No es como para yo andar con él Y nada No me gusta Solamente me cae bien Métanselo en la cabeza No es mi tipo Yo creo tampoco Yo soy su tipo, ¿verdad? Tampoco no me creo tan buenota Pero no No es mi tipo Como ha de ser O sea, no No es mi amigo Nada más Hay mucha química Ya está ahí ¿Ya es todo? Ya es todo Dije que me dabas asco Yo no dije Alguien te lo dijo a ti Ay, llora Alguien te lo dijo a ti Bru育cal Oh Alguien te lo dijo